Ese sonido que escuchan es el avión que está aterrizando en la zona vecina a Roberto Reynoso, quien nos trae, como todas las semanas, noticias de la saga de Aerolíneas Argentinas, que el gobierno tiene en la cabeza resolver de la peor manera posible para los argentinos. Roberto Reynoso, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Néstor. Y a todo el equipo. Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un equipo menguado, nos está ayudando Federico desde afuera, porque está con una situación personal de salud, y estamos con Ailina Full. Así que somos todo oídos para escuchar lo último que está pasando con Aerolíneas en esta guerra que le ha declarado el gobierno de Milley a los trabajadores de Aerolíneas. Bueno, sí, efectivamente es una semana muy complicada, muy tensa, entre los actores de esta historia de la industria agrocomercial y el vaciamiento que el gobierno allí tiene llevando adelante en la línea de banderas. O sea, es que esto ya había empezado, la tensión había empezado a crecer el lunes, esta semana, porque los tripulantes y los pilotos tenían programado una actividad de difusión de materiales con una pafleteada ante los pasajeros, difundiendo sus reclamos, que tienen que ver con el tema salarial y la defensa de la línea de banderas. Pero lo iban a hacer sin interrumpir las actividades en el hall de pasajeros. Y esto se pudo hacer de forma parcial porque a todo un sector de tripulantes no les permitieron el ingreso al hall de embarque, con lo cual no pudieron llevar adelante esta actividad. Fíjate que el tema de los libertarios, que hablan todo el tiempo de libertad, son los que más avanzan en la concuncación y eliminación de libertades democráticas, en este caso como la libertad de expresión y difundir ideas. Esto sucedió el lunes y empezó a calentar la semana. Bueno, el día martes, la piedra de Tandil, como siempre, cada vez que ve sangre trata de hacer alguna contribución, y apareció Macri con un nuevo pronunciamiento, reclamando que hay que desarmar y cerrar aerolíneas y acabar con lo que él llama una estafa. ¿Te acordás que hace un mes habíamos comentado una carta que él publicó en la red social? Sí. X, pidiendo justamente el cierre de aerolíneas. Bueno, ahora se ve que se organizó mejor y cada mes, una vez por mes, hace el mismo pedido para apretarlo a mi ley, que parece que no va tan rápido como él quisiera. De manera que esto parece haber todavía puesto bastante, un poco más de tensión, porque a partir de ahí el gobierno empezó a reunirse con las líneas aéreas low cost, la Yvondi y Jetmar, para ver qué posibilidades tenían de ir reemplazando aerolíneas en sus vuelos, con sus aviones. Con lo cual, este, blanquean, ya abandonan todo tipo de formalidad, todo tipo de apariencia, para hacerlo a plena luz del día, programar cómo van las low cost a reemplazar a la línea de bandera. El mismo día, me parece que no es casual, hubo un fallo judicial, estamos hablando del día martes, este martes último, donde la justicia revocó la reincorporación de tres pilotos que habían sido despedidos de las líneas argentinas, también lo habíamos comentado acá. Sí. Tres pilotos que se negaron a trasladar un avión Embraer que estaba devolviendo la administración libertaria a Estados Unidos, porque entendían que era parte del vaciamiento al que estaban sometiendo aerolíneas argentinas. Bueno, esto contó con el apoyo sindical, había, el sindicato, con su equipo de abogados, reclamó la reincorporación en la justicia y la justicia le había dado la razón. El reclamó sindical, los trabajadores habían sido reincorporados. Bueno, este martes, la Cámara del Trabajo revisó el fallo y lo revocó. Con esto quedó suspendida nuevamente la reincorporación de los trabajadores, volvieron a quedar en situación de despido. Así que, bueno, ahora el sindicato, por supuesto, hizo la presentación para volver a reclamar, pero fíjate cómo cuentan con la colaboración de la justicia para calentar el ambiente. Insisto en esto de las acciones que van calentando el ambiente, porque después, cuando la parte sindical y los trabajadores reaccionan ante estos aprietes son presentados como delincuentes, literalmente, ya lo vamos a ver. Ahora voy a comentar también unas declaraciones de otros funcionarios donde directamente los ponen en el batillo acusados como delincuentes a los trabajadores. Esto siguió el miércoles 6, donde directamente las low-cost aparecen dando respuesta frente al pedido y diciendo, ofreciendo sus aviones para poder garantizar las operaciones que pudiera interrumpirse por el lado de las líneas argentinas. Y el miércoles, al día siguiente, o sea, ayer, Intercargo, que es una empresa también estatal y manejada por los libertarios, produce el despido de un trabajador del sector, un trabajador de Intercargo. Bueno, esto directamente terminó de pudrir todo, se comenzó el incendio, hubo una asamblea para reclamar por el despido de este trabajador y esto provocó la interrupción de los embarques y de toda la actividad de asistencia a los aviones en la pista, con lo cual esto produjo algunas demoras en vuelos de distintas compañías, no solo de Aerolíneas, sino de otra compañía que también atiende Intercargo. Bueno, a partir de aquí comienza una serie de aprietes muy duros, muy fuertes, muy agresivos, sobre todo por parte de una funcionaria que después de mediodía suele tener declaraciones muy etílicas, me refiero a Patricia Bullrich, que dijo que había presentado una denuncia penal contra la Hacienda de Persona Aeronáutica y contra Intercargo, fíjate que a esa hora se ve que ya no diferencia bien quiénes son los actores, quiénes tienen en el tema de la industria agrocomercial, porque dice que va a denunciar a Intercargo, pero Intercargo es la empresa, en realidad le interesa atacar a la parte sindical, no a la parte empresaria, pero ella mezcla todo en los textos donde elabora estos comentarios. Dijo que iba a presentar una denuncia penal por secuestrar a más de dos mil personas, literal, habla de secuestro, la situación delirante, la que imagina ella, dice que esta gente estaba secuestrada dentro de los aviones en Aeroparque de Inesia, cosa que no es cierto porque todos podían descender sin que nadie se los impidiera. No lo hicieron justamente para provocar un grado de tensión mayor. Pero no fue responsabilidad de los trabajadores sino de la propia empresa. Habló de extorsión, de privación ilegítima de la libertad, en fin, y recurriendo por supuesto a la denuncia penal una vez más. O sea, otro lugar común de la derecha que es judicializar buena parte de los conflictos porque sabe que algún sector, una buena parte del sector del Poder Judicial puede darle la razón en este tipo de planteos. El otro caso fue el de Franco Mogueta que es el secretario de Transporte que también habló por supuesto de otro lugar común, medidas salvajes. Recordemos que ya lo comentamos la definición de paro salvaje la tienen todo el tiempo, cualquier medida de fuerza o cualquier reclamo sindical es presentado como salvaje, con lo cual esto se produce, digamos, toman de rehenes, es otra de las definiciones que suelen usar. Sí, pero ahora lo hacen en el más alto nivel, en algún momento eran sólo declaraciones, ahora lo está haciendo Adornis, lo están haciendo al máximo nivel, generando, ellos se plantean lo que denominan la batalla cultural, que para nosotros también es cierto, estamos en una batalla cultural muy importante, y tiran estas cuestiones, toma de rehenes, lo dijeron así, lo hacen así como una presentación judicial, por eso creo que hay que ir a fondo con estos debates, porque vamos a terminar perdiendo la batalla cultural y perdiendo la línea. Y vos sabés que en el caso de Mogueta tiene una manía, además, con este tema, porque habla también permanentemente, ayer lo usó al término también en su cuenta en sus redes sociales, habló de rufla de delincuentes, los trabajadores serían rufla de delincuentes, fíjate el nivel de falta de respeto que tiene un funcionario que debería... Ellos están en guerra, Roberto, yo estoy convencido que ellos están en guerra, por eso no se les puede pedir que no falten el respeto, porque en la guerra no se respeta nada y ellos lo están llevando a cabo a finish, por eso yo creo que están utilizando metodologías guerreristas en medio de la paz con declaraciones violentas, porque son declaraciones violentas. Sí. Sí, exacto, sí. No, no, te escucho, te escucho a vos. Bueno, también comentó el señor que además en el caso de Mogueta, estoy de acuerdo con lo que comentás, pero además en el caso de Mogueta se agrega el elemento de que, viste, cuando vos ves a una persona hablar demasiado, insistir demasiado en un tema y después resulta que era una persona que cometía ese delito con frecuencia, como suele suceder en algunos casos de gente que habla contra la pedofilia y después resulta que eran pedófilos. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso también me parece que hablar de delincuentes me despierta sospechas porque su familia tiene una empresa muy favorecida por la obra pública en Catamarca, con lo cual me parece que ahí debe haber más de alguna posibilidad de encontrar algún antecedente delictivo. Bueno, el tema escaló ayer muy alto, finalmente los pilotos informaron, porque había dos conflictos en curso, el que desencadenó el despido de intercargo y el de los pilotos que era producto del reclamo salarial. Los pilotos que habían, este, estaban trabajando a reglamento decidieron levantar la medida aclarando que lo hacían hasta que con la voluntad de sentarse a negociar y esperaban que la empresa, exigían que la empresa se respondiera al levantamiento de la medida de fuerza con una voluntad negociadora. Pero el tema escaló tanto, vos fijate que salió en España el titular del diario en el país, el diario en el país, salió un título que dice que mi ley amenaza a los sindicatos con ceder al sector privado de la operación de la operación de aerolíneas. Es decir, se hace el culo en la prensa extranjera esta iniciativa que te comentaba al comienzo de que las low cost reemplacen los vuelos de aerolíneas. Esperemos que se pueda imponer una solución en favor de los trabajadores porque por otro lado los libertarios están preocupados porque hicieron parece que en el poroteo no le dan los números para juntar votos en la Cámara de Diputados para privatizar aerolíneas argentinas. Así que están un poco nerviosos por eso y están provocando y buscando motivos para cerrar directamente aerolíneas porque parece que están viendo que no la van a poder sacar mediante una ley. De manera que están un poco preocupados con eso y hay que tener cuidado también con el tema de o hay que mostrar una postura firme en la defensa de la empresa para impedir el cierre del lockout patronal digamos en este caso. Bueno tenemos que ir cerrando Roberto. muy bien la semana que viene vemos cómo sigue este escándalo del gobierno que ya trasciende la frontera ¿no? Y este mes es clave para cerrar este mes de noviembre es clave porque cierran las sesiones del parlamento a fin de mes así que si no les da el tema para sacarlo por el parlamento van a intentar parece con la presión de Macri mediante van a intentar este otro desenlace más violento. Nos tomamos el avión todavía de Aerolíneas Argentinas en manos de los trabajadores y nos vamos hasta la semana que viene. Chau Roberto. Cerramos puerta. Chau Néstor. Chau.